Muy buenas tardes, tengan todos, señoras y señores, nos encontramos en el campo de golf de Varadero, en una ronda espectacular. Aquí tenemos a Raúl García, campeón de torneo de golf en Cuba, aquí tenemos a Rey, el pro de Melialas América, Víctor Guerra, el embajador de Leventer 21 y el campeón de Cuba, David Sito, y quien le habla por aquí, Jovien Navarro. Bomba! Cuando yo lo veo 10, es un par 4. Puff! Nice, nice! Bomba! David, segundo tiro. Nice! 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 hoyo número hoyo número 12 154 de alta la visita para los números 7 para tres vientos guerra 154 para los números 7 ice ice bit of a bird in nice slide to the left derecha hoyo 13 para el 4 hoyo número 14 299 para el 4 la uc garcía hoyo 14 que paro tiene raúl y número 5 victor guerra para los 7 hoyo número 14 299 y alta para 4 hoyo número 15 para el 4 383 hoyo 15 para el 4383 tenemos agua aquí por el medio ice que para los de la vida de arroz 4 ice y reserrable ice nice nice bien joe bien al centro victor segundo shot palo número 7 palo número 7 170 yardas ice ice un poco para la derecha pero si el golpe estuvo muy bueno 110 yardas con un 56 segundo tiro ojo 16 el nightmare de todos los ofistas aquí en varaderos para el 5 qué distancia está es el rey qué distancia está y es smart Esa es la buena, es la buena ¡Buaf! Hoy 17, va el 3 ¡Nice! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Nice! Hoy 7, hoy 17, palo 7, pal 3 ¡Bien! ¡Bien! ¡Si! ¡Estamos con el izquierdo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Bien, Raúl, un poquito para la derecha. 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 Bien, Raúl. Bien, Raúl, un poquito para la derecha. Sí, eso llegó y rellegó. Mira cómo va a ser corte, mira cómo va a ser corte. Sube, sube. No, 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 sube. Viento. Viento. Ahí está. Vamos. Bien, Joby. Bien. Ahí estén muy farkados. Gracias por ver el vídeo. Bien. ¿Nais? Gracias. Gracias. Gracias.